Exclusivo. El titán contraataca. Patriotas, Trump promete revancha tras su comparecencia, en 2024 será nuestro turno. El expresidente calificó su nueva visita al juzgado como un día triste para el país a la vez que cree que la persecución judicial puede volver a llevarlo a la Casa Blanca. Por tercera vez en el año, el expresidente Donald Trump fue sometido a una lectura de cargos y a una comparecencia ante un juez, en esta ocasión acusado de conspirar para alterar el resultado electoral de 2020. Tras su comparecencia, el 45º presidente afirmó que este es un día muy triste para Estados Unidos. Trump denunció que esto es una persecución de un oponente político y señaló que se trata de algo que nunca debió ocurrir en Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump redobló su opuesta para regresar a la Casa Blanca poco después de declararse no culpable de los cargos de los que fue acusado. El expresidente aseguró en tono irónico que está a tan solo una imputación para asegurar su elección. En este sentido, Trump puso sobre aviso a quienes han dirigido toda la maquinaria judicial contra su persona. Volvió a acusar al presidente Biden de deshonesto y de tratar de socavar su candidatura mediante la invención de delitos. En cualquier caso, lanza una advertencia con fecha de realización. Los demócratas no quieren competir contra mí o no estarían haciendo esta instrumentalización sin precedentes de la justicia. Pero pronto, en 2024, será nuestro turno. Maga. En cualquier caso, Donald Trump intentó extraer un balance positivo de su nueva comparecencia ante la justicia. El expresidente considera que esta persecución judicial indica que tiene grandes posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Teniendo en cuenta el hecho de que hoy he tenido que volar a un Washington Dese asqueroso, sucio, que se cae a pedazos y muy inseguro, y que luego he sido arrestado por mi oponente político, que está perdiendo contra mí en las encuestas, el oscuro Joe Biden ha sido un día muy bueno. Como era de esperarse, la reacción de los demócratas no se hizo esperar. El portavoz de la Casa Blanca, Jan Psaki, calificó las declaraciones de Trump de delirantes y peligrosas. Psaki afirmó que el expresidente está obsesionado con volver al poder y que no respeta la democracia ni el estado de derecho. Patriotas, por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que Trump está fuera de control y que debe ser juzgado y condenado por sus actos. Schumer recordó que Trump ya fue absuelto dos veces por el Senado gracias al apoyo de los republicanos y que eso fue un error histórico. Y te pregunto, ¿qué pasó con el caso Hunter Biden? Mientras tanto amigos, los seguidores de Trump se movilizaron en varias ciudades del país para expresar su apoyo al expresidente y denunciar lo que consideran un acoso de estado orquestado por los demócratas. Algunos manifestantes portaban carteles con lemas como Trump es mi presidente, detengan el robo o 2024, la venganza. Mis apreciados amigos, en nombre propio y de mi equipo, les enviamos los mejores deseos y esperanzas para un futuro próspero y justo para todos los ciudadanos. En tiempos de cambio y desafíos, debemos unirnos como republicanos para defender los valores de la libertad, la igualdad y la justicia para todos. Que cada uno de nosotros cumpla con su deber cívico para asegurar la continuación de una república fuerte y próspera. Que viva Trump presidente 2024.